Este jueves 7 de diciembre a las 11 horas, la Universidad Tecnológica de Cancún invita a la inauguración de la jornada de empleo, donde se contará con la presencia de autoridades municipales y estatales. Habrá más de 30 empresas invitadas y será en el lobby del edificio B de la UT y va dirigido a egresados, estudiantes y público en general, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.